capítulo 25 Jesús enseña la parábola de las diez vírgenes la de los talentos y la de las ovejas y los cabritos entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el novio cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor y aquí el novio viene salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta y después vinieron bien las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos va respondiendo él dijo de cierto digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes y a uno dio cinco talentos y al otro dos y al otro uno cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y camó en la tierra y escondió el dinero de su señor y después de mucho tiempo volvió al señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me encomendaste y aquí he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me encomendaste y aquí he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste y tuve miedo y fui y escondí tu talento a la tierra aquí tienes lo que es tuyo y respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al ver ni yo hubiera recibido lo que es mío con intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y ahí tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al ciervo inútil echarle las tinieblas de afuera allí será el llanto y escugir de dientes y cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se estará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los que estén a su derecha venid bendito de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis estuve la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o de nudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte y respondiendo el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño a mí me lo hicisteis entonces dirá también a los que estén a la izquierda apartado de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o de nudo o enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna